hola buenas en este vídeo quiero mostrar una técnica que se utiliza bastante la guitarra para el cambio de acordes se puede encontrar en canciones de estilo satisfactorio como wish you were here de pin floyd también es un recurso que utilizan los garland rose un bob dylan o así se utiliza mucho consiste en el mínimo movimiento de dedos de la mano izquierda de hecho la base de esta técnica voy a hacer una muestra rápida voy a utilizar tres acordes son mayor do mayor con novena añadida que es un acorde que os puede resultar raro pero es muy sencillo y un fa sexta con novena añadida es decir la secuencia de acordes sería así bien pero eso seguramente suene por ejemplo la de fin floyd ya es es decir estas notas que suenan que son en la primera y segunda cuerda se deben se deben de pulsar perdón se deben de pulsar en primera y segunda cuerda con los dedos 3 y 4 el dedo 4 se sitúa en la cuerda 1 traste 3 y el dedo 3 se sitúa en traste 3 de la cuerda 2 es decir debe de sonar así que no sea limpio no intenta que lo conseguirán ahora la base de esta técnica es que los dedos 1 y 2 quedan libres para hacer forma de acuerdo por ejemplo el caso más normal que seguramente ya conoce lo que traté conocido hacer un sol es un sol mayor ahora el acorde que os dije de el acorde que os dije del do mayor con novena añadida es muy sencillo porque con nuestros dos dedos donde hemos dicho los dedos 3 y 4 posicionados donde he dicho ya es simplemente bajar lo que es la posición del sol es decir bajarlo una una cuerda es decir dedo 1 cuerda 4 traste 2 y dedo 3 y dedo perdón dedo 2 en el traste 3 cuerda 5 debe de sonar así eso es un do mayor con novena añadida no obstante en los gráficos van a ir saliendo lo que son los acordes que voy utilizando el otro acorde que hice de la digamos la pequeña introducción es el fa sexta con novena añadida que son así suena muy bien bien entonces si cambian de acorde también otro acorde que podemos utilizar en mi menor el menor lo que conocéis es el dedo 1 en cuerda 5 traste 2 y dedo 2 cuerda 4 si cual cuerda 4 traste 2 pero cogemos nuestros dedos 3 y 4 lo situamos donde hemos dicho y tocamos el acuerdo de mí permite un cambio rápido entre mí y sol solamente moviendo un dedo y si bajamos al lado es decir la quinta le añadimos a estas dos notas pues tiene esta sonoridad es un la suspensa vale también nos permite pasar al rey como he hecho ahora mismo al re mayor nos permite pasar porque lo que tenemos que hacer es situamos los dedos 1 y 2 en las cuerdas correspondientes al rey es decir en el dedo 1 en la cuerda 3 traste 2 dedo 2 en la cuerda 1 traste 2 y el dedo 3 no se mueve pero se levanta el 4 que permite otro juego de acordes que es el de levantar el meñique es decir el dedo 4 levantarlo y pulsarlo es decir no se esto es una técnica que da mucho juego y espero que con este vídeo os haya quedado claro no obstante si tenéis alguna duda pues me dejéis los comentarios es más si tenéis alguna duda y no me la dejéis en los comentarios pero es para vosotros con todo con esto que os digo que os vaya muy bien y muchas gracias por vuestra atención hasta luego